...tenemos delegada. Tenemos aquí a Carlos Zubialde, que es un crack en temas logísticos, él trabaja en Transnatures y Comer Logistics Manager, pero además es un blogger influyente en todos estos temas con el blog de informaciónlogistica.com, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Eso es, se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, vale, sí. Y además es muy agitador en Twitter porque vemos, en los últimos meses hemos discutido mucho sobre Amazon, la logística y todo este tipo de cosas porque plantea cuestiones muy interesantes. Exacto. Uy, me he equivocado de presentación, por eso por no estar centrado. Ponemos la presentación de Carlos, quiero, al igual que agradezco a todos los ponentes que hayan venido hoy, quiero que ahora que le demos un fuerte aplauso a Carlos, que ha venido y se levanta a las 5 de la mañana, ha venido desde Irún para compartir todo esto con nosotros. Entonces, además de ser fuerte aplauso, aprovechar luego a las preguntas, a sacar la información, porque seguro que tiene mucho más de la que hay incluso en la presentación. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Carlos. Para pasar. Vale, lo primero, gracias a José y su equipo por querer contar conmigo. Yo soy de la parte que existe, ¿vale? Cuando hablamos de e-commerce hay como dos partes, aunque todo el mundo está hablando de omnicanalidad y que todo tiene que ser uno, hay dos partes. Está la parte de programación, el SEO, el posicionamiento, la pasarela de pago, los cobros y está el transporte. El transporte tiene un poco la sensación de que tú te la llevas. Te doy el paquete y llévatelo. Es decir, mi venta en el e-commerce se ha terminado cuando se lo he verdad. El éxito de la venda depende del transporte. Hoy mismo a la mañana leía que el director de logística de Coca-Cola decía que el éxito de Coca-Cola es la logística. Obviamente el producto. Pero si el producto no llega a la tienda al tiempo que tiene que llegar, por muy buen producto que tengas, no vas a vender absolutamente nada. ¿Qué suele pasar? Pues que con una mala entrega posiblemente pierdes un cliente. No es que lo pierdas, sino es que lo pierdes de por vida. Aparte te va a freír en Twitter, te va a poner de vuelta abajo. Podemos recordar lo que pasó en el último Black Friday con una reconocidísima empresa de transporte en España que creo que aquí, bueno, iba a decir que levante la mano quien no lo ha sufrido. Entonces, yo lo que os quiero comentar es, tenéis que trabajar con el transporte. Quería hacer una distinción. Una cosa es la logística y otra cosa es el transporte. Aquí vamos a hablar del transporte, de la entrega de última milla. Desde el momento que le entregáis el paquete o vuestro cliente, vuestro e-commerce, le entrega el paquete a la agencia de transporte para hacer esa distribución. Todos los pasos anteriores que son la logística no los vamos a comentar. Aquí vamos a comentar más que nada el... A ver, ¿cuál es el que...? ¿Jose? ¿Cuál es el que funciona aquí? Que no... Igual se ha desconectado. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre todo del tema de la última milla y cómo podéis exprimir a vuestros partners de transporte para obtener de ellos los datos necesarios para vender más. Al final, el objetivo es vender más. Dándole de arriba, ¿no? Vale. Vale. Está claro. Si queréis ser un... Si vuestro cliente, vosotros queréis ser un e-commerce de referencia, está claro que tenéis que cuidar la logística. La logística incluye el transporte. ¿Qué pasa con el e-commerce? El juego de... Te la llevas, te la paras. Toma, el paquete es tuyo, llévatelo al cliente. Es así. Se lo entregáis al transporte, ya lo entregará. ¿Sabéis cuántos paquetes se entrega vuestro partner en un primer intento? En un segundo intento? ¿En un tercero? ¿Cuántos falla? ¿Cuántos os devuelven? ¿Cuántos os rompen? Son datos. Al final, son datos que os van a permitir evaluar el partner que tenéis, evaluar vuestro propio servicio y generar un plus para poder vender más. Vale. Pequeños datos. Estos son datos que os he sacado de un estudio que hizo DPD Group. DPD Group es una de las empresas más potentes a nivel europeo de transporte. En España, DPD Group, SEUR, pertenece a este grupo. Ellos hacen una especie de barómetro anual donde van cogiendo ciertos datos. Dato importante para España. El 84% de los envíos se entregan en domicilio. Tararí. Tararí. Es así. Porque de las entregas en domicilio, de 10 entregas, 3 o 4 no se hacen. Más o menos ahí anda el porcentaje. O sea que empezar a mirar el porcentaje que hay. Segundas opciones de entrega. Depende de los sitios, comunidades, va entre un punto de conveniencia, una oficina de correos o el lugar de trabajo. El lugar de trabajo empieza a ser un verdadero problema en muchas empresas. Están prohibiendo el que tú lo puedas recibir en la empresa. Antes era un paquete. Dos. Ahora empieza a ser una carrera de mensajeros a ver quién entrega más paquetes. Los puntos de conveniencia están ganando peso. Pero al final vosotros estáis pegando con el 84%. Que es el hábito de compra en España del envío de e-commerce a casita. Que es donde lo pedimos todos. A casita, aunque no estemos. Yo lo pido en punto de conveniencia. Me es más cómodo. Pero lo normal es a casa. Luego hay otros puntos, direcciones alternativas, etcétera, etcétera. Pero el dato importante es ese. ¿Por qué os digo este dato? Porque este es el que va a generar las no entregas. No vamos a mirar tanto las entregas que se hacen, sino las no entregas. Ese es el punto de mejora que tenéis y los datos que necesitáis para poder mejorar. Vale. Si sois fanáticos de los datos, esto es un poco lo que pasa en Europa. ¿Cuáles son los hábitos en cada país? Hay hábitos muy distintos. Hay países donde, por ejemplo, pues la entrega, como en Lituania, las entregas en consignas, por ejemplo, o a un vecino, son más altas en cualquier otro país. Cosa que en España no pasa. Yo tengo experiencias de haberle entregado a alguien a un vecino y luego el vecino se ha quedado con la cesta. Bueno, os puedo contar de estas películas las que queráis. Al final, como veis, depende de España aquí, estaría aquí en la parte de abajo, casi concentra que el 90% de las entregas son a domicilio. Y el resto son entregas más residuales. Este es el dato que ninguna agencia de transportes os va a dar. Este es el dato de la verdad. El 70% de los envíos de online se entrega en el plazo del servicio. Lo cual quiere decir que el 30% no se entrega en el plazo del servicio. Esta es la cruda realidad. Si esto lo pasamos a una época como un peak season como puede ser el Black Friday, os podéis llegar a asustar. Me gustaría saber, por ejemplo, el KPI de no entregas en plazo en Black Friday, de Seur, por ejemplo, en las últimas navidades. O el que está teniendo Correo Express con Amazon en este momento. Ninguno os lo va a decir. ¿Qué pasa? Si el 30% de los envíos no se entregan en plazo y el 90% de las entregas en el e-commerce, en el domicilio, es por la ausencia del destinatario, vosotros tenéis que controlar este dato. Se lo tenéis que pedir al transporte, a vuestro partner. Él, si no os lo pedís, no os lo va a dar. Yo no voy a decirte que el 30% de los envíos que me das no te los entrego en plazo. Bastaría más. ¿Alguno os lo ha dicho? Igual alguno ha dicho. Igual habéis tenido la oportunidad de trabajar con algún logístico, algún partner que os lo haya dicho. La realidad es que ninguno. Entonces, vamos a partir de esta base, que es que el 30% de los envíos que hagáis vosotros o vuestros clientes no se van a entregar en plazo. La mejora que vais a tener es subir ese porcentaje. Para eso, necesitáis pedirle los datos a las agencias de transporte. Aquí es cuando empezamos con la madre del cordero. ¿Y qué le pido? ¿Qué le pido? Venga, va. Os voy a... ¿Hay alguno de transporte por aquí? Porque igual me... Vale, hay una serie de KPIs que tenéis que pedirles a las agencias de transporte. Este es el ABC. El ABC en el transporte es que todo lo que hayáis sacado se haya entregado en plazo. Controlar que todo lo que hayas sacado se ha entregado en plazo. Controlar que lo que no se ha entregado, saber por qué, cuándo y cuándo se va a entregar. Esas dos variables son, vamos, el ABC. Primer KPI que yo les pediría a una agencia de transportes. Me da igual el formato en el que queráis importar estos datos en función de cómo sean, pues, vuestro Data Manager, cómo lo queréis integrar en vuestro RP o el de vuestro cliente en un Excel. Me da igual. Esto es lo que le vais a pedir al tío. Quiero saber el porcentaje de los envíos entregados correctamente. Es decir, si a mí me estás dando un servicio 24 o 24-48, quiero el KPI diario de las entregas. ¿No? Es fácil. Hoy en día, esto le das al esto, y si todas las empresas tienen y lo tienen estos datos, que os los facilite. Los envíos no entregados, ¿vale? Y haríamos el porcentaje del 100%. Es decir, sabemos los que se han entregado y los que no se han entregado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar luego a trabajar con los envíos, en los siguientes KPIs que os voy a comentar, en los envíos que no se han entregado. Que son donde vais a generar la mejora. Los envíos no entregados en entregas programadas. ¿Esto qué quiere decir? Han ido a mi casa, no estoy, he quedado para mañana, y ese envío queda en un limbo de datos. No, ese tiene que ser un KPIs vivo, donde sepáis que envíos de días anteriores estaban programados para ser entregados y no se han entregado. Porque al final esto, si se da, que es lo que se da, es el cliente cabreado. Que es el que agarra Twitter y os pone de vuelta y media. Porque lleva seis días esperando su paquete. Lo peor no son los seis días, lo peor es que le han dicho que le va a entregar mañana. Y el tío no aparece. Y empieza Twitter aquí a... Y a mí tampoco. Y yo tampoco. Y la bola, que puede ser muy pequeñita, se os puede hacer así. Y esto al final es un comedor de recursos. Porque entonces tenéis un community manager que está contestando a alguien a quien tenían que haberle entregado. Es decir, por otro lado, el logistic manager sí tenía que haber sabido que eso estaba sin entregar. Los envíos se han entregado en días anteriores, ¿vale? Los envíos sin información. Ah, amigo, es que hay envíos sin información. ¿Cuáles son? Igual los han perdido. ¿Qué envío es? ¿Para dónde? Hay que reponerle el envío. ¿Qué envío? Esto al final es lo que va a dar luego los datos a la logística inversa. Es decir, lo que vamos a tener que devolver, meter a nuestro almacén, a nuestro stock, y es un inmovilizado. Es dinero, ¿eh? Esto es dinero al final también. Es dinero que está ahí. O sea, lo que tenéis que tener claro es, si vosotros le decís a una agencia de transporte, pásame los KPIs de las entregas, él te pasará lo que buenamente quiera pasaros. Otra cosa es que vosotros le pidáis esto. Quiero en un listado de este formato de lo que está entregado, lo que está sin entregar, qué tenías programado, qué has entregado, qué no has entregado y qué tienes retenido. Cuando lo probéis, acordaros de mí, porque la cara de algunos se le va a cambiar, ¿eh? Cuando lo probéis. Vale. Pasamos al 30% de los envíos que no se han entregado, ¿vale? Que esos son el problema. Los que se han entregado no son un problema. Habrá igual algunos que tengan alguna incidencia porque no ha llegado correctamente, se ha roto, lo que sea. Vale. Pero el problema es aumentar el cupo de los envíos no entregados a entregados. Porque también eso os dará a vosotros o a vuestro cliente un plus de mejor servicio que es su competencia. Vale. Nos dará un análisis de servicio. Nos dará un análisis de servicio porque igual estamos utilizando un servicio que no necesitamos. Imaginaros que estéis entregando con un partner con un precio un poco alto y os está entregando en un porcentaje muy elevado antes de las 12 de la mañana. Igual es un servicio que no necesitáis y no podéis asumir ese coste. O sí. O el salto a un servicio garantizado de 12 horas es muy poquito y decidís comercialmente asumir ese cambio y hacer un servicio diferenciador de vuestra competencia. Al final el dato os va a dar dónde estáis para poder tomar decisiones a futuro. ¿Vale? Encontrar los puntos débiles. ¿Vale? Aquí podemos encontrar puntos débiles en roturas. Si trabajáis con varios partners ¿Quién es el que rompe más? ¿Qué tipo de mercancía rompe? ¿En qué zona? ¿Datos? Saber quién te lo rompe dónde y cuándo para poder evitarlo. Retrasos en zonas Ostras, tengo un partner que es cojonudo con perdón de la expresión disculparme pero es que en Galicia son malos pero malos pero malos. ¿Cómo lo sabes? Porque tienen unas en el capella anterior porque tienen una serie de retrasos en zonas que delimitéis que en Galicia no están funcionando. Acción correctora. Necesitáis un partner nuevo para Galicia. Es que no hay más. Igual es un poco más caro con el que trabajáis porque le dais más volumen. Pues que entonces seguirás teniendo retrasos en Galicia y tendrás un mercado en Galicia completamente cabreado. Decidiréis qué hacer pero tenéis los datos para tomar esa decisión. Malas manipulaciones. Hay zonas o mercancías que se manipulan de una forma incorrecta. Hay empresas que os dicen no, no, si es que yo lo transporto todo. Mentira. Yo puedo transportarlo todo pero soy un especialista en alguna cosa o en otra. Una compañía reputada como puede ser MRV no puede llevarte un pale de 500 kilos. Si se lo das se buscará la vida y lo entregará y os meterá un viaje de Aupalerandio. Pero no. Ese no es su mercado. Su nicho es otro. La servicio atención al cliente en incidencias. Vuestro cliente está en contacto con este partner de transporte. Recabar el número de incidencias que tenéis de clientes descontentos con el servicio. Igual tenéis un servicio que está entregándose bien pero en la resolución de incidencias son malos. O hay puntos de mejora que realizar con ellos. O un trabajo de realizar una operativa específica con ellos que la tengan que dar en toda la red. Al final todo esto os lleva a tener un plan de correcciones. ¿Para qué? Para que el número de envíos no entregados se disminuya de forma que tengáis menos problemas y un mejor servicio. Vale. Pero ¿qué porcentajes son al final? Esto es una cosa que me pregunta a mucha gente. Vale. ¿Pero cuál es el porcentaje correcto? Vale. El porcentaje de entrega correcto óptimo con el que deberíais de trabajar como objetivo sería el 90%. Ese sería el... Estamos funcionando bien. El coche está bien, están resados, o sea, no es el McLaren de Alonso. Es el Ferrari, va bien, funciona, podemos tener problemas pero ese es el dato, el 90%. El porcentaje de entrega en segundo día, es decir, hablamos de los envíos que el transporte ha ido a intentar entregarlo pero no han podido, han quedado con él y lo han entregado correctamente. Si nosotros hacemos un buen trabajo de los datos y hacemos un buen trabajo previo con el cliente para poder guiarle hacia otros modos de entrega que no sea el domicilio habitual, consignas, tiendas de conveniencia, etcétera, este porcentaje debería de bajar bastante. El porcentaje de entregas en más de dos días nunca puede ser más del 1%, jamás, jamás, estáis en un problema, estáis en un problema. Y aquí luego sobre todo sería también el porcentaje de roturas y de pérdidas. El porcentaje de roturas y pérdidas óptimo entre ambas dos sería un 2%, anual. Cuando hablamos de pérdidas es que se les ha entregado el transporte y lo ha perdido. Hay veces en las que hay mercancía que se pierde o misteriosamente o se la han robado. Un 2% entre ambas dos sería el dato. Ya veis que estamos hablando de que el porcentaje correcto de entrega sería el 90% cuando la realidad es el 70%. O sea, hay un 20% de mejora en este área. Es importante también el nivel de reclamaciones. El nivel de reclamaciones debería ser no más del 5%. Cuando hablamos de reclamaciones de clientes que me han hecho oye que me han atendido mal no han venido a la hora el tío venía vestido muy andrajoso el pedido que me habéis entregado está sucio. Bueno, reclamaciones de este tipo. Al final yo con todo esto lo que quiero comunicaros es que todos estos datos las agencias de transporte las tienen. Todas. Ellos lo tienen todo esto parametrizado. Pero no os lo van a ofrecer. Se lo tenéis que pedir. Le tenéis que pedir qué queréis cómo lo queréis y cuándo lo queréis. Porque lo pueden hacer. El presidente FedEx ya decía lo dice más clarísimamente un paquete está completamente controlado desde que sale de la casa del cliente hasta que se entrega. Hay compañías en España a los cuales un paquete puede llegar a tener hasta más de 16 puntos de control desde origen hasta destino. Orden de recogida recogida asignada al mensajero recogida efectuada llegada a la base control de salida a la plataforma entrada en plataforma salida de la plataforma asignación a ruta todos estos son puntos de control que hacen y quedan registrados. ¿Ves a decir que no os pueden dar un KPI? Os lo pueden dar lo que pasa es que vosotros se lo tenéis que pedir. Si aumentáis el nivel de porcentaje de entrega correcto al 90 estáis diferenciándoos de vuestra competencia que seguirá pegándose con el 70% es decir al final vendéis más mejor y más rápido y luego ya vendría el tema del precio pero bueno eso ya es esa es otra pelea. Quiero terminar con una pequeña reflexión que es que el éxito de una venta depende de una buena entrega del transporte es que no hay más. La gente del e-commerce lo tenéis que tener claro pero de verdad o sea no hacer el juego de te la llevas. Si quieres vender más está clarísimo tenéis que controlar mucho más al transporte y pedirles y pedirles clarísimamente que es lo que quieren. para más cosas os invito a mi blog donde bueno pues aún siento parte del sector de logística y transporte soy bastante crítico con muchas cosas y cualquier consulta que tengáis pues nada vosotros mismos. ¿Alguna pregunta? Ana pásame el micro por fin te voy a no te lo lanzo que mola mucho me acerco un poco porque no quiero reventar la cabeza a nadie toma toma yo creo que tú estás hecho un chaval hombre tienes que hablar en lo negro que bueno me puedo negar a contestar a cierta gente ¿no? Sí, sí aparte con Jordi tienes historia solo por curiosidad ¿qué cantidad de reclamaciones puede tener un Privalia? ¿un Privalia? por ejemplo daros cuenta por ejemplo de Privalia no tengo datos tan exactos pero por ejemplo un Amazon hoy día está generando unos ciento noventa y pico mil envíos entonces el nivel de de incidencias puede estar en Privalia en un cinco 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 largo 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 ahora claro ¿qué entendemos por a ver aquí hay que englobar dos partes ¿vale? por un lado están las que son propias del del marketplace o sea la que él no ha sacado el envío o no tiene la mercancía en su momento y las que digamos son asumibles al asumibles al transporte estos ahí son datos que no se van a dar es como lo del 70% esto es el dato oculto ahí cara al público podéis tirar de biblioteca y de google ninguna compañía os va a decir cuál es su nivel de entrega ninguna porque es como un dato un dato cautivo esto es de la casa esto no se puede saber claro ¿qué pasaría si yo salgo a la palestra soy el logist y manager de una empresa de renombre de transporte y digo que solo entrego 7 de cada 10 paquetes correctamente me corren a boinazos ¿qué es lo que digo? que entrego fenomenal con el tema de las correcciones que había una cosa que se me había olvidado yo hay una de las cosas que también he hecho un poco en falta por parte de la gente del mundillo hacia hacia el transporte que es ir a proponer una experiencia propia yo voy a comprar siempre a una web voy a comprar una web y siempre me pongo entrega en domicilio porque no me da más opciones ¿vale? entrega en domicilio y todas las que va a mi domicilio yo estoy ausente vamos a decir que es de cajón de madera el tío me llama espera que voy en este tipo de casos los datos también los podéis utilizar para prealertar y tener una mayor interacción con el cliente por ejemplo si en vuestra base de datos tenéis un cliente que os ha comprado de forma reiterada 5, 6, 10 veces este año de las cuales 7 ha cogido a casa y ha tenido incidencia porque lo sabéis porque tenéis los datos ¿por qué no le mandáis un correo y le decís hola Jordi que ya sé que has comprado habitualmente eres cliente habitual muchas gracias hemos detectado que casi siempre pides a casa y no sueles estar ¿te podemos proponer otra opción de entrega distinta? un punto de conveniencia otra dirección igual yo en ese momento digo ostras pues sí pues mira déjame en el punto de conveniencia que está en esta tienda de informática al lado estás evitando ya una incidencia estás evitando una incidencia al final el dato es también para prevenir cosas de este tipo ¿alguno de vos os ha recibido un correo de este tipo? nunca es que vamos es de cajón de madera y pino con perdón de la expresión si yo os compro 5 veces y las 5 no estoy en casa porque lo sabéis ¿por qué me dejáis seguir comprando en casa? proponme otra cosa aunque la tenga también en la web yo por automática automáticamente lo ponga para eso también sirven los datos de transporte para saber quién te compra con quién tienes las incidencias en qué zonas y poder hacer una acción de marketing hacia ese tipo de cliente nos da tiempo una última pregunta y sobre todo eso la va a hacer José Luis aprovechado porque Carlos luego se nos va a Pairún podemos discutir por Twitter pero ya le perdemos la presencia que mola tenerlo ahí en el escenario Hola para un e-commerce de tamaño pequeño medio ¿cuál es tu opinión sobre utilizar algún tipo de intermediario entre el transportista y tanto me refiero a la parte operativa de integración técnica para la carga de pedidos generación de etiquetas todo eso como para la parte que has hablado más de la gestión de los KPIs hay distintas plataformas que te permiten hacer seguimiento ¿te refieres a un tipo pack link o cosas de este tipo? utilizar a alguien intermedio no tanto para nivel precios me refiero más a la operativa y al seguimiento de KPIs todos acabamos utilizando varios transportistas porque ninguno es bueno en todas las zonas y al final el seguir todo esto no es pedirle a uno el informe no, no es un trabajo continuado exacto es un trabajo continuado vale un intermediario es un intermediario un intermediario tiene dos contras para mí es una opinión muy particular aquí lo que estoy diciendo es una opinión muy particular un intermediario como pack link por ejemplo tiene dos contras una que es intermediario es decir él va a querer cobrar una y la segunda que a nivel de gestión tú vas a terminar hablando con el transporte tú directamente porque ellos tienen su core business es otro no el de la gestión de las incidencias hablo pack link GNA páginas de este tipo la primera ¿por qué? porque ellos al final trabajan por una cuota de mercado grande con un volumen de precio muy pequeño para poder ofrecerle a ti un buen precio el servicio por la empresa de teoría tal más barato supuestamente de lo que hay en mercado claro ¿qué pasa cuando le llega esto al transporte? te lo voy a hacer gráfico yo soy el mensajero que va a entregar el paquete de pack link no, no, no ese es el paquete de pack link tengo toda esta ruta ¿sabes dónde va a ir el paquete de pack link? ¿no? aquí el último porque me pagan muy poco por este entrego duros a pesetas duros a cuatro pesetas no hay entonces ¿qué suele pasar? las agencias de transporte este tipo de intermediarios las ven como un enemigo necesario me da volumen hasta que yo quiera en el momento que yo no necesite ese volumen para subsistir le subo el precio entonces pack link siempre tiene o pack link no me refiero a este tipo de mi recomendación para uno medio es face to face con quien te va a hacer el transporte el trabajo que vas a tener que hacer es de antemano es decir establecer todo esto de antemano ese es donde vas a tener que invertir qué tipo de datos quieres cómo dónde ir haciendo ensayo error ensayo error donde tienes las entregas correctas no correctas hasta llegar a tu más o menos ya tu fotografía donde vas a poder cambiar en un momento dado ciertos actores pero tú ya lo tienes más o menos ya montado de cómo quieres recibir y el cambio es que cuando tú vayas a recibir a nuevos posibles partners ya le vas a decir qué es lo que quieres no le vas a decir qué precio me haces para los paquetes de 3 kilos eso sí pero también otras cosas un intermediario no te lo recomiendo te vas a terminar al final vas a terminar hablando con el transportista efectivo de la mercancía vale solo un matiz es que no me refería tanto a un pack link en el modelo que conocemos tradicional sino en lo que están empezando a probar ahora que es más estilo los no sé de Liberea otros que tienen una integración operativa tú hablas directamente vale vale es distinto aquí ya es un más la operación y la estadística lo que busco en un intermediario efectivamente este tipo de páginas te pueden dar un soporte de datos que tú no lo puedes tener por ti mismo o que necesitarías hacer una inversión de dinero no es una mala elección porque tiene un lenguaje de programación bastante abierto pero es un primer paso yo me lo tomaría como un posible primer paso si no quieres hacer pues una inversión de tener un ERP propio tuyo correcto integrado con los transportes etcétera no es una mala opción pero primera fase tu objetivo ahí debería de ser que eso mismo que él hace poder obtenerlo tú de forma autónoma sin tener que depender de él porque también estás haciendo un tráfico de datos es decir ellos también con ese tráfico de datos también hacen hacen business como es normal te lo dice yo lo tomaría como una primera fase no estaría mal nos vamos ya de tiempo tenemos que cortar ya la intervención de Carlos muchísimas gracias gracias